Hola. Uy, vengo a pagarle la renta de enero. El contrato lo hicimos el año pasado por 550 mil 800 pesos. Que ahora son 550 nuevos pesos con 80 centavos. Muy bien. Ahorita le hago el cheque. Primero la fecha. Luego la cantidad. 500, 50, punto 80. Y la letra N antes del símbolo de pesos. Por último escribo la cantidad con letra y las palabras nuevos pesos. Porque si no luego el banco no se lo va a poder pagar. ¿Y los centavos? Pues como se decía antes. Escribo 80 sobre 100. Y aquí está su cheque. Gracias. Todo está muy bien. Solamente falta una cosa. ¿Qué cosa? Nada más falta que lo firme. Claro. Faltaba la poderosa. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo.